Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Márquez y estás en Escucha Activa, charlas que te aportan valor. Estamos en un nuevo capítulo, hoy estamos muy bien acompañados acá, con dos grandes personas que para mí tienen muchísimo valor lo que hacen. Tenemos a Carlos Jagualer, que es periodista, que es gestor en Cultura, que fue director de la Casa de la Cultura de Seiza, que además toca lo que es él, ¿eh? Y tenemos también a Germán Bauer, que ahí lo vemos con una camiseta puesta, que preside justamente una organización que se llama Abra Solidario, ¿sí? Que bueno, obviamente ayuda a unas personas muy especiales, que ahora él va a contar, no quiero spoiler nada. Así que bueno, vamos a arrancar un poco con esta reunión. Carlos, además, hablando de Carlos Jagualer, tiene un programa que se llama CPS, que Construyendo Puentes Solidarios, que bueno, que trata obviamente sobre estas temáticas. Y les cuento, porque se da muchas veces en estas charlas, que por ahí yo conozco acá en cámara a las personas, con ellos hemos compartido mucho tiempo, también han sido alumnos míos, hemos entablado una ambistad con el tiempo, Germán toca muy bien el piano, Carlos toca, bueno, también el piano, el ukelele, hemos hecho hasta ya vos en vivo, así que bueno, tenemos mucha confianza y bueno. Bienvenido chicos, ¿cómo estás Carlos? Hola Pablo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias a vos por estar. Germán, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes Pablo, gracias igualmente también por la invitación y por darnos el espacio para poder mostrar un poquito lo que hacemos, ¿no? Bueno, no, de nada, un placer, la verdad que bueno, la intención siempre con este espacio que bueno, que he creado por acá, hoy justamente no podía estar mi compañero Jonathan, pero bueno, nada, le envío un saludo también, él es bombero, así que está ahí cumpliendo funciones. Unos días muy especiales para los bomberos en la Argentina últimamente, por algunas cuestiones que han pasado y bueno, mis respetos hacia quienes hacen esta labor, ¿no? Que es muy importante. Bueno, fue el día del bombero hace muy poquito. Por eso, y el mismo día ocurrió una tragedia, una explosión, bueno, en fin, estamos, aclaramos siempre, como el video queda mucho tiempo en internet, estamos grabando en el 2020, en este caso es junio, y bueno, nada, con un ambiente muy especial. Esto lo haríamos en un café o en el viejo MQZ Arte Estudio, ¿no? Pero bueno, estamos acomodándonos a la situación y siempre es importante acercarnos de alguna manera. Bueno, primero voy a arrancar por Carlos ahí para que me cuente un poco, él es un multifacético, lo considero como una persona siempre ávida de saber, ¿no? De investigar un poco más. No sé, hace poco, por ejemplo, se hizo un experto en el café, por ejemplo, ¿no? Después, si él quiere, contamos algo de eso o dejamos alguna pastillita para otro momento. Carlos, contame un poco cómo arrancó lo del periodismo, lo de la gestión cultural, ¿fue de la mano una cosa antes que la otra? ¿Cómo viene esto con la cultura? Bueno, Pablo, un poco eso, la idea del investigar, del aprender, del crear y demás, viene de la mano del periodismo, ¿no? El periodismo tiene que ser de investigación. Nació hace varios años atrás, participaba de una organización que se llama Asociación Internacional de Clubes de Leones, en los cuales, bueno, uno se capacita y a través de esas capacitaciones uno también está ayudando a los demás, ¿no? El objetivo social del Club de Leones es ayudar, pero vos te capacitas y, bueno, usás ese medio de capacitación para poder ir mejorando e ir trabajando en esa asistencia que vas dando. Nosotros trabajábamos en lo que se llaman comités, ¿no? Comités de servicio. Y en ese comité de servicio yo encabezaba lo que era el área de prensa y difusión de la ONG. Entonces dije, llega un punto en donde uno se pone a pensar, ¿cómo podés ir mejorando las cosas, no? Y en la actualidad en Argentina se habían abierto un montón de universidades y carreras nuevas de periodismo. Así que, bueno, nada, tomé esa iniciativa. Veía que había un cambio también en los medios de comunicación, en el área del periodismo, porque el periodismo se ocupa también ahora no solo de informar, sino también de entretener. Pero, bueno, hay varias barreras también, ¿no?, que hay que ir pasando. Justo en esa época pasaba lo de Jazmín de Gracia, ¿no? Que, bueno, la modelo que la habían fotografiado ahí en la bañera, y uno se pone a pensar que eso no era ético, ¿no? Y yo pensaba en ese momento cómo estaban educando a los periodistas jóvenes, ¿no? Abriéndose tantas carreras y tantas casas de estudio de comunicación social y de periodismo. Así que, bueno, tomé un día la iniciativa, me anoté, y bueno, y así hice la carrera, ¿no? Lo de la gestión cultural vino mucho después. Pero, bueno, si me preguntás puntualmente cómo empezó el periodismo, bueno, así fue el punto a pie, ¿no? Bien, ahora si quieren dejamos la cuotita de lo de la cultura para el final, que, bueno, que Germán también tiene mucho para decir, sobre todo cómo se conocieron ustedes y qué es lo que llevaron adelante juntos, ¿no? Otra faceta más. Por eso le digo, estas dos personas son multifacéticos, siempre ahí con ganas de mejorar lo que están haciendo, ¿no? Se conforman, van por más, son divertidos. Y, bueno, ahora vamos a hablar un poquito con Germán Bauer. Bueno, contanos un poco de vos, para quien no te conozca. Aclaramos que estamos en zona sur de Gran Buenos Aires, en la Argentina. Estamos en Ezeiza. Germán está en una localidad aledaña, que es La Unión. Muy muy próxima. Y, bueno, si querés contar un poquito sobre vos y sobre la organización que presidís. Bueno, sí, voy a arrancar un poquito. Yo soy un laburante, como todos. Un tipo común, como ustedes también. Un día se nos despertó la chispa de la solidaridad, ¿no? De ver a ver qué podíamos hacer para poder ayudar a otras personas. La historia es un poco larga, pero, bueno, habrá solidario. En resumen, arrancó por allá por el año 2016, ¿sí? Un tour del año 2016, donde yo me encuentro con una nota periodística de un maestro de Santiago del Estero, ¿sí? De una escuelita de campo, del medio del campo. La verdad, ahí Carly me va a saber decir que sí, porque él conoce. Porque dejé un guardabarro ahí. Así que, bueno, así arranca Abra Solidario con una, como te decía, una nota. Lo contacté al maestro por medio de Messenger. Mirá que hace un montón de tiempo. Y, bueno, le mandé un mensaje y contestó dos años, un año y medio después. Por miedo a tocar una burbujita en el celular, que le aparecía ahí para no hacer macanas, ¿viste? Como la gente para no tocar. Bueno, hasta que se encontró con el mensaje nuestro, nos contestó. Y, bueno, tengo un grupo de amigos, la verdad que es fantástico. Mi señora también, le digo, le comento, ya estábamos nosotros hablando de esto. Le comento, mirá quién me contestó. ¿Qué hacemos? Le digo, ¿viste? Porque después de un año y medio, como que las cosas también cambian mucho. Y me dice, contestale. ¿No? Así que enseguida contestamos. Dijo que esperaba, o sea, la ayuda nuestra. Yo le dije si estaba todavía dispuesto a recibir ayuda. Me dijo que sí. Y, bueno, con mi señora nos pusimos en contacto con este grupo de amigos que te digo. Y, bueno, con sorpresa, ninguno me dijo que no. Vamos para adelante. Vamos, ¿qué hay que hacer? Y yo te digo que en cuestión de una semana ya teníamos una camioneta llena de cosas para llevar. Guau, qué historia impresionante eso. Estaba pensando, te enteraste por una nota periodística. ¿No? Sí. ¿Estabas leyendo algún medio tradicional, algún diario así de mucho alcance, algo digital? En realidad, a mí lo que me pasa es un día me voy a Lomas de Zamora a hacer un trámite habitual, como siempre. Y caminando por la peatonal me encuentro con cuatro nenes a la salida de una casa de comidas que estaban con la mamá. Y, bueno, nada, estaban en situación de calle, ¿viste? Y esa imagen me quedó muy grabada. Y lo primero que pensé fue en mi hija, ¿no? Yo tengo una hija de cinco años. Ahora tengo un nene de dos meses, ¿eh? Y, bueno, lo primero que pensás es en tu hijo. Y dije, no, esta noche va a ser un frío bárbaro estos nenes en la calle. Llegué acá, le dije a mi esposa, a ver, ¿qué podemos hacer? Hagamos una olla de comida. Llevémosla, ¿viste? Y, bueno, nada. La verdad que hablando con ella, y ella que también tiene mucho conocimiento de lo que es ayudar a otras personas y eso, me dijo, lo podemos hacer, yo te ayudo, te acompaño. Dice, pero el tema es que ellos te van a estar esperando todos los días. Y, bueno, me dice, ¿por qué no empezás a averiguar, a ver si hay grupos para sumarse, ¿viste? Para hacer las recorridas nocturnas, como se llaman. Y, bueno, investigando, investigando el tema de las recorridas nocturnas y ver cómo ayudar. No sé cómo. Me apareció la nota de este maestro de Santiago del Estero, pidiendo ayuda para su escuelita, que, te digo la verdad, la vi una sola vez. Después no la vi más. La busqué, la recontrabusqué, no la vi más. Fue ese momento, ¿viste? Bien, bien. A veces se dan, no sé si ustedes coinciden con esto, pero circunstancias que son inexplicables, que uno dice, bueno, estaba, ¿no? La famosa frase, en el momento justo, lugar indicado, todo eso, y estabas vos, ¿no? Para la gente, digamos, que está recibiendo la ayuda de las organizaciones, que se dedican a ver una mano, los denominan ángeles, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso, con esa, no sé, esa opinión que hay, esa mirada? ¿Cómo te sentís con eso? Y, mirá, yo la verdad que creo en eso, ¿viste? En eso de que te podés, digamos, cruzar justo con ponerle en este caso con la noticia, y ahí estaba yo, y bueno, pude tomar los datos de la escuelita, del lugar, del maestro, y ya te digo, después no la vi más. El tema fue cuando llegamos nosotros a Santiago del Estero, bueno, quiero comentar a la gente que fuimos, hicimos, armamos el proyecto, juntamos muchísimas donaciones, tres camionetas llenas, en ese momento, en el 2018, en mayo del 2018, fue nuestro primer viaje, y, bueno, nada, llegamos allá, y claro, es como vos decís, nosotros quiénes somos, de dónde venimos, y qué hacemos, o sea, qué hacemos acá, ayudando a esta gente, ¿viste? Tuvimos que reunirlos a todos y decir, mirá, nosotros no somos ni políticos, ni nada, somos un grupo de amigos, que venimos a ayudarlos, que venimos a ayudarlos, o sea, se nos despertó el tema de ayudar, viste, que uno siempre, como que tiene ese lado, pero necesita el empujón, como para arrancar, yo en este caso, lo vi muchos años en Carly, que siempre, bueno, yo le digo Carly porque es amigo, ¿no? Son amigos, sí, sí, sí. Exactamente. Yo lo vi muchos años en él, también ayudando a mucha gente, y eso es como que te contagia, ¿viste? Se va contagiando, y bueno, a veces uno lo tiene, y no lo despierta hasta que uno no viene y le da un empujón, ¿viste? De hecho, creo que está un poco potenciado también, ¿no? Porque la mujer que decía Germán participaba conmigo en el Club de Leones, que, bueno, que te estaba contando cuando empecé esta entrevista, Pablo. Así que, nada, yo creo que a veces se van dando algunas situaciones y algunas cosas en la vida. Esto no nace desde ese momento que Germ ve eso, o sea, esa es la gota que rebasa el vaso, ¿no? Ese es el disparador, ese es el momento, pero todo siempre está rodeado, creo, en un contexto, ¿no? Entonces uno viene amasando cosas, ¿no? Uno viene amasando cosas, uno va viendo cosas, uno se va preocupando, uno tiene conciencia social y uno quiere ver su entorno mejor. Y bueno, yo creo que en ese momento, cuando que Ger cuenta, ¿no? Que se para ya el hecho consumado, ¿no? En el lugar, como para poder brindar la asistencia, para poder dar la ayuda y demás, se imagina todo lo que fue, todo el camino que fue procesado para poder llegar a ese momento. Y realmente es mucho más extenso de lo que Germán puede llegar a contar en esta nota. Por eso me interesaba tener los dos, por estas cuestiones. Bueno, quiero hablar un poco, ahora vamos a hablar específicamente del... Uy, decí, por favor. No, Germán también decía que él nos dio un siempre, siempre que estuvimos ayudando, todo. Por ahí él no era, no participaba específicamente del Club de Leones, como yo tampoco participo hoy activamente de Abra Solidario, pero siempre somos un grupo que cuando uno tiene una idea, tratamos de apoyarnos, ¿no? Y eso es un poco también el... Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, exactamente. El dar es dar. Germán está, me comentaron por ahí, que está apodado como el loco de las ideas, ¿no? Como que tiene siempre ideas muy creativas, muy como fuera de lo común, para llevar adelante. Claro. Bueno, yo puedo dar fe que él me invitó a un evento, que justamente Carly era presidida de la Casa de la Cultura en Ezeiza. Así que, bueno, la verdad que siempre llevando adelante proyectos grosos, o sea, grandes, donde requiere de muchísimo trabajo. Después, al final de esto, vamos a hablar sobre la gestión cultural, que ellos tienen mucha experiencia. Y, bueno, nada, esto es para felicitarlo, porque con su equipo se ponen todos la camiseta, ya directamente asumen un rol que les den, y, bueno, y lo ejecutan, ¿no? Siempre pensando en el otro, en colaborar, en sumar. Bueno, quiero hablar un poquito con Carly sobre... Uy, perdón, decime. No, no, perdón, te sumo algo a lo que decías, que nosotros, o sea, lo único que quizás hacemos, aparte, o sea, de organizar todo, ser un canal entre la gente y aquel que lo necesita, porque, o sea, nosotros recibimos donaciones de mucha gente que anónimamente te acercan las donaciones y nosotros las distribuimos, o sea, es más o menos, o sea, nosotros somos el grupo, pero atrás hay mucha gente anónima que, nada, es impresionante cómo se brinda. Ese es un aspecto que después me interesa mucho y me da mucha curiosidad, esta cuestión del anonimato y el no anonimato, que, bueno, que a veces se... Bueno, después lo vamos a hablar, eso. Bueno, Carly, te quería preguntar por tu programa, que tiene que ver con una actividad que está haciendo Germán también. Vos tenés un programa que se dedica a, digamos, a convocar a agrupaciones solidarias, ¿no es cierto? ¿Querés contar un poquito de tu programa, por dónde lo emitís, hace cuánto fue creado, con quién lo hacés? Bueno, dale, el programa se llama CPS, Construyendo Puentes Solidarios, se emite los días jueves a las 19 horas por la radio web universitaria. Y, bueno, el proyecto de CPS nace un poco también finalizando la carrera de periodismo, con tres compañeros, cuatro en realidad. Hoy, actualmente, de esos cuatro, somos dos los que seguimos con el proyecto. Ya estamos en la quinta temporada. No solo, Pablo, estamos haciendo entrevistas a organizaciones formalmente constituidas, digamos, ¿no? Viste que están las ONGs, que tienen personalidad jurídica y demás. Nosotros abrimos el espacio de la radio, los micrófonos, a todas las personas que tengan proyectos o iniciativas solidarias, ¿no? Llamémosle grupos de amigos, compañeros de trabajo, estudiantes, en pocas palabras. Todo el que tenga ganas de difundir un proyecto solidario, CPS se ocupa de, bueno, en una entrevista limitada, ¿no? Porque la radio tiene sus limitaciones también. Les damos el espacio para que nos cuenten un poco la génesis de cómo comienzan esos proyectos solidarios, cómo juntan los alimentos, qué es lo que necesitan, en dónde están ayudando, porque, como bien el título del programa es CPS, construyendo puentes solidarios, la idea es buscar puentes, ¿no? Entre personas que tengan siempre algo para donar, porque siempre hay algo, viste, en tu casa que por ahí te sobra, que por ahí no lo necesitas, que cambiaste por ahí, no sé, la mesita ratona, cambiaste las sillas, tenés una heladera que la cambiaste y no sabés qué hacer, la tenés guardada en el garaje o en el fondo, y siempre hay una persona que lo necesita eso. Entonces, bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Era buscar gente que tenga ganas de ayudar, de dar una mano, que tenga alguna posibilidad, tal vez, de entregar algo material que no esté usando, o algo nuevo, por ahí sí tiene la posibilidad económica, y el destinatario final, ¿no? Que es, este, sería el usuario, en este caso. Pero también buscábamos, y un poco la idea era buscar empresas que tengan responsabilidad social empresarial, y hoy sabemos que, bueno, muchas empresas tienen certificaciones a nivel internacional y demás, que tienen que asumir algunos compromisos con la sociedad. entonces, Germán decía un poco, a veces no sabemos cómo hacer para que, porque te van a llamar todos los días o te van a buscar y te van a estar esperando en todo momento. Las organizaciones y las empresas están las 24 horas funcionando prácticamente para poder ser efectivas y para poder seguir trabajando. Y tienen esas áreas de responsabilidad social empresarial. Entonces, a veces, buscábamos ese tipo de respuestas, ¿no? Gente que trabaje en esas empresas, cosa que nosotros encontremos el lugar donde puedan ayudar y hacer el nexo. Muy bien. Qué importante esta cuestión de conectarnos, ¿no? Quería hacer una pregunta que me disparó esto que estábamos hablando, relacionado también a lo que contaba Germán. ¿Qué opinan? ¿Estamos cada vez más conectados o, la verdad, la tecnología en algún punto prepandemia nos llevaba un poco más al individualismo? ¿Qué opinan de esto? Carly o Germán, ¿quién quiere arrancar? Levanten la mano. Mirá, yo, nada, lo único que te puedo llegar a decir es que a mí me parece que cada vez estamos más conectados. O sea, la gente se va comprometiendo de a poco con el tema de ser más solidario y no pensar en uno mismo. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que abrimos una campaña en Abra Solidario. La cantidad de llamados, gente, mensajes y, ¿sabés? También lo que nos pasa que te dicen gracias por lo que hacen. Entonces, eso la verdad que te da más fuerza como para poder seguir. Y, nada, siempre, siempre, cada vez es más y más gente la que se compromete con nosotros al menos tenemos tenemos esa experiencia, ¿viste? Bien, Carly. Bueno, yo te lo quiero hacer mi análisis desde dos lugares distintos, ¿no? ¿Viste cuando uno estudia macroeconomía y microeconomía, cuando vos hablas de lo grande y lo chico? Yo creo que en lo chico, entre nosotros, entre, qué sé yo, entre la gente estamos a nivel de comunicación, ¿no? Tu pregunta iba a ver si estábamos más comunicados. Yo creo que sí estábamos más comunicados. La tecnología te da un poco esa posibilidad de poder llegar a más personas, ¿no? Ya sea por redes sociales, por videollamadas y demás. Eso tenés la posibilidad de estar más conectado. Ahora, a nivel, yendo un poquito más arriba, me parece que faltan un montón de iniciativas en áreas de comunicación. Por ejemplo, en determinados países el espacio televisivo está medido de tal manera de que una hora, por lo menos en las 24 horas de transmisión, se hable de causas y de problemas solidarios y se difundan actividades y se busque un poco meter esa noticia social en la comunidad que hoy no pasa, digamos. Hoy te la pasás haciendo zapping y te la pasás mirando los medios de comunicación y nada, y ves contenido por ahí que no no es acorde a lo que muchos esperamos ver en la televisión. Tengo muchísima gente que me dicen yo ya no miro más teles, o sea, se dedican solamente a ver Netflix por la calidad del contenido, ¿no? Claro, claro. No sé si ustedes lo comparten, pero, bueno, en eso falta un poco en los medios, en los más medias que son los grandes medios de comunicación, falta ese tipo de regulación, ¿no? A veces vamos a, tenemos algunos ejemplos que son extremistas, ¿no? En donde te dejan, ocurre una noticia y tenés solamente que a los periodistas los complica, pero a veces da buenos resultados, hablar una determinada cantidad de tiempo sobre ese tema solamente. Entonces, eso te limita solamente a informar, a transmitir, en ese, porque vos tenés solamente unos minutos para poder hablar, y por ahí no hay tanto opinólogo, viste, dando vuelta y demás, y en algunos lugares ha funcionado y ha mejorado mucho la calidad de eso. Y hay un público, hay mucha gente solidaria en este país, tenemos al Papa Francisco, que es argentino, y, y bueno, y habla mucho él en sus libros sobre la solidaridad, y hay muchísimas ONGs trabajando, somos un pueblo realmente solidario. Entonces, si somos solidarios, también nos gustaría recibir noticias solidarias. Eso estaba por decir yo, consideran, bueno, cuando hubo inundaciones y eso, a mí me sorprendió mucho, al menos de lo que yo pude percibir a través de medios, en este caso, tradicionales, ¿no? La televisión, la radio, que la gente ayudaba un montón en ese sentido, y es como, guau, ¿de dónde salió todo eso? ¿No era que estábamos mal, que no había para dar nada? Y de repente después empezás a investigar un poco más, y existen organizaciones o particulares o que, como bien decía Carly, muchas veces que no tienen una personalidad jurídica, pero que bueno, que ya se ponen en acción, ¿no? Gente que, o sea, se pone a la puerta de su casa y le da de comer a la persona, le da de dar una vianda, por ejemplo, cuestiones que pueden ser muy lindas de compartir. No, me pregunto, más que nada, no solamente a la cuestión de la llegada de la información, sino también a la conexión entre nosotros, entre los seres humanos, ¿no? Es decir, muchas veces en las redes sociales depende de cuál veas, ¿no? Una cosa es Facebook, otra cosa es Instagram, otra cosa es YouTube o Twitch, por ejemplo, por ejemplo, en Instagram es como más la red social de la felicidad, ¿no? Es como que se muestra siempre la mejor cara y por ahí es, digamos, la vidriera, ¿no? Lo mejorcito que tengo para mostrar, para ganar valor delante de los demás. Después, bueno, en Facebook está como un poco más, díganme si ustedes coinciden, ¿no? Como más de opinión, muchas veces se da que en un post mucha gente va comentando, además el rango etario es un poco más grande y bueno, por ejemplo, mi mamá usaba, no usaba redes sociales y ahora sí como está más activa con eso o con las fotos, bueno, opinemos un poco de esto también, nos conectan, nos alejan, nos enfrentan, sé que depende de cada particular también, pero, ¿se hace algo a nivel de, bueno, del dueño de Facebook o de Instagram o lo que sea como para que la comunicación sea al menos un poco más respetuosa? Comenten, por favor, ¿quién quiere pensar? Yo la otra vez estaba, bueno, mirando un artículo un poco que hablaba sobre esto puntualmente focalizado ahora en la cuarentena y en la pandemia, ¿no? ¿Viste las diferencias que hay entre oír y escuchar? Sí. O cuando te dicen hablas y dice y por ahí vos hablas mucho y dices poco. El título del programa de hecho se llama Escucha Activa, que de hecho la definición justamente es tiene que ver con algo que vos recibís y retenés, no es que te pasa por un lado y te sale por el otro. Eso sería justamente una de las diferencias. Contá, contá. Hoy estamos sin ninguna duda estamos muchísimo más conectados tal vez de manera remota, ¿no? Por este tipo de plataformas y redes sociales, pero no necesariamente quiere decir que la comunicación es muy compleja en este punto. No es lo mismo una comunicación en la pantalla como lo estamos haciendo habitualmente a encontrarnos todos los días o una vez por semana, ¿no? hay una limitación ahí muy grande. Pero sí, sin ninguna duda estamos muy conectados actualmente. Se extraña el abrazo, el afecto, todo eso. Totalmente. Nosotros, bueno, le podemos contar a nuestro Pablo si tiene ganas a la gente que está mirando. Nosotros nos encontrábamos siempre una vez por semana a hacer música. Ponerle un silencio de nostalgia recién. O a comer o nosotros acá en Argentina y lo comento para los que nos están mirando de otros lugares, nosotros somos muy de juntarnos a comer con nuestros amigos, de compartir una mesa, disfrutar de... Y bueno, todo eso un poco como que se pierde, ¿no? Extraña mucho, sí. Y bueno, ahí está un poco la limitación, ¿no? En que estamos comunicados en realidad porque realmente es así, tenemos el chat, tenemos el WhatsApp, tenemos el Zoom, tenemos, bueno, las redes sociales y demás, pero no suplantan nunca una reunión de amigos o un abrazo con un familiar o... Bueno, hay muchísima gente que está hace mucho tiempo sin ver a sus padres también, ¿viste? Y bueno, y van pasando fechas importantes, cumpleaños y demás y está demostrado esto, esto no es que lo digo yo ni una opinión, está demostrado que un saludo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien sea por redes sociales no es lo mismo que estar ese día en el cumpleaños y poder darle un abrazo. La comunicación es eso también, ¿no? El cuerpo comunica, el cuerpo habla, bueno, y eso es lo que lo que se transformó ahora en esto, en esta época, en esta era, te puedo decir. Germán, bueno, acá casi llegando al final, ahora vamos a hablar un poquito del último proyecto, de lo más reciente de Abra Solidario, si querés decir algo al respecto de lo que veníamos hablando. Bien, no, lo que te iba a decir de las redes sociales, yo pienso que también es como uno las usa también y la importancia que le da, ¿no? en su vida. El otro día, como decía Carly, yo vi también un artículo que hablaba de, ¿viste esa hora que se usa mucho este TikTok? Sí. Bueno, decía, hablaban de una nena que hizo un TikTok y la discriminaron por ser pobre. O sea, se filmó en su casa haciendo un TikTok, no tenía pintada la casa, no tenía un revoque en la casa y la discriminaron. y fue ahí donde salió un montón de gente a ayudarla y nada, o sea, la defendían y ¿por qué no podés hacer lo mismo si no tenés un revoque en tu casa? Por ahí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, depende de cómo la usas también y la importancia que uno le dé. Yo pienso que es así. Bueno, contanos un poco del último proyecto, de lo más reciente. Voy a iniciar un poquito diciendo que tienen un video muy lindo que me gustaría que vayan a verlo. Ahora podés comentar las redes sociales, seguramente lo pondré en graph o algún flyer o algo así. Un video muy lindo, colaborativo, como se usa ahora. Bueno, no voy a spoiler nada, pero hay mucha comunicación entre cuadro y cuadro y bueno, justamente este año un poco se truncó la cuestión de poder ir en persona a llevarles la ayuda a la gente de esta escuelita. Entonces, bueno, hay que ponernos creativos, ¿no? Y ahí arrancó Germán con su grupo. Contá un poquito. Hay que reinventarse, dicen, en épocas de pandemia, ¿no? La verdad que, bueno, la idea surgió, si entran a las redes sociales, nos buscan como Abra Solidario, así como está, en Facebook, en Instagram, lo van a poder ver ahí. La idea surgió de una amiga que, bueno, organizó el video, es ir tirando un mensaje de un lado para el otro de la cámara. Cuando lo vean, estuvo muy bueno porque, bueno, nada, siempre hay bloopers y esas cosas, pero la idea era tratar de comunicar de alguna forma que le llegue a la gente y, bueno, y se queden a verlo, ¿no? Que eso es, que llame la atención, vamos a decir. Como este año no podemos viajar a Santiago del Estero, lamentablemente, bueno, por el tema de la pandemia, dijimos, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a la escuelita también que sigan recibiendo nuestra ayuda? Porque, o sea, enviar un camión o algo así también es medio imposible por los costos, tampoco se pueden hacer campañas para, o sea, para recibir donaciones y guardarlas en un lugar por el tema del peligro al contagio y todo eso. Entonces, dijimos, ¿y qué pasa si esta vez en vez de mandar cosas mandamos dinero? Digamos, que la gente tenga acceso a una cuenta directa con el maestro y haga el aporte que quiera y considere que pueda y vaya directamente a él y bueno, la verdad que no nos gusta mucho esa forma de colaborar, digamos, porque no nos gusta el manejo de plata así entre el maestro y nosotros. Ya te digo, tenemos súper confianza con él y él siempre súper responsable y demostró siempre ser una persona nada, excelente. Bueno, se decidió que sí, que lo íbamos a hacer de esa manera, enviando el dinero y bueno, que él se encargue de comprar o sea, las donaciones, mercadería y todo lo necesario para que los chicos puedan seguir recibiendo el desayuno, el almuerzo, como lo venían haciendo cuando no estaba la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien, entonces la invitación está hecha ahí para que la gente se pueda contactar con Abra Solidario, a no confundir, no es Abrazo Solidario, es Abra Solidario, es una construcción de la palabra, ahí está, para que lo ponemos en primer plano, de vuelta, ahí mirá, Abra Solidario, así como está. que voy manejando ahí con unos planitos, unas magias. ¿Hay algún monto mínimo de donación, Jero, o uno puede donar lo que puede, lo que formaron? Mirá, la verdad que la gente siempre me pregunta lo mismo, cada uno puede aportar lo que pueda y lo que quiera, no tenemos un monto mínimo ni un monto máximo, yo como digo siempre, un poquito, lo que sea, siempre después termina siendo un montón, nos pasaba cuando hacíamos las campañas también de recibir donaciones de alimentos, decía, pero te llevo un paquete de fideos, es un montón un paquete de fideos, uno dice, claro, no porque por ahí vos con un paquete de fideos le solucionaste la comida de un mediodía allá, a una familia por ahí, qué fuerte, ¿entendés? Claro, o sea, si uno lo piensa, vos decís, es un paquete de fideos y sí, qué poco un paquete de fideos, no, es un montonazo, es un montonazo porque vos viste lo que sale de un paquete de fideos y bueno, para mí, o sea, es un montón, es un montón y bueno, en el bulto se mega disparan los números de las cosas que juntás, ¿no? Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, vamos a dejar ahí para continuar en otra ocasión, probablemente nosotros sigamos charlando un poquito acá fuera de grabación, quiero agradecerles a Carly, ¿no? Le decimos amablemente ahí, amistosamente Carly, Carlos Jagualer, y a Germán Bauer por estar acá, y bueno, nada, siempre la idea, vos que nos estás mirando, es inspirarte a que hagas algo, que acciones ahí, no te quedes solamente con la intención, con las ganas de, yo te voy a tratar de presentar siempre gente que fue un pasito más allá, puso un paso adelante y eso ya te lleva más cerca del objetivo, así que, bueno, nada, ojalá los inspire estas historias y los encuentren, ya saben, a Carly en CPS Construyendo Puentes Solidarios por Radio U, sería WU, universitaria, y Germán Bauer, lo tienen ahí en todas las redes sociales con abrazo solidario, así que bueno, a ustedes los espero en la próxima edición, ya saben, like, suscribirse, compartir, comenten también qué les pareció, y bueno, nada, chicos, se los quiere mucho, se los admira, así que bueno, adelante con todo esto y espero que nos veamos pronto, mediante barbés, seguramente. Seguro, gracias Pablo por el momento este que nos das para comentar, bueno, de nada, hasta pronto, chau chau. Y así finaliza Escucha Activa, charlas que te aportan valor, nos reencontramos en nuestra próxima edición, hasta pronto. Te pido que apagues la tele y te pongas a pensar los que haces en lo del que tranquilidad y basta soledad y así finaliza. Creo que... Creo que... ... ... Gracias por ver el video.